Canal Puebla.com Otra vez a su equipo, ya sea en la Copa nos vio ganar con Veracruz Que nos vea ganar otra vez acá, ya que es el último juego Y poco a poco encontrar eso que yo les digo Que el equipo gane y que el equipo guste Si Dios quiere y podemos lograrlo Creo que tendríamos un cierre muy bueno Y un cierre donde aspiraríamos a muchas cosas Ya que podría venir la liquilla Elige lo que quieres ver Canal Puebla Canal Puebla